¿Qué pasa con la pandemia del COVID-19? 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 ¿Esto abarca en todo lo que es Atoyac? ¿En las comunidades también abarca? Sí. ¿En parte de la sierra también? Sí, de hecho son las disposiciones y más bien los acuerdos que tomamos como parroquia, como comunidad, en una especie de asamblea parroquial. De hecho, por ejemplo, en las fiestas patronales hemos dicho que sí se haría misa en las capillas, solo con ciertas condiciones. Primero, que se comprometiera a la comunidad a respetar protocolos, firmar una carta responsiva y también de no hacer fiesta, simplemente la celebración de la misa y ya. Y también la celebración de algunos sacmo bautismos y algunas comuniones, celebrados organizadamente por tandas de cinco personas. Y en cuestión aquí, lo del 12, ¿cómo va a haber misa? ¿Se va a celebrar misa el 12 de diciembre? No se va a hacer celebración de la Virgen de Guadalupe, ni en las capillas, ni en ninguna casa donde se tenga la Virgen. Celebrará en la parroquia de Atoyac. Por último, invitó a los peligreses a no bajar la guardia ante estos momentos que están aconteciendo y recalcó en ser responsables y acatar las medidas sanitarias emitidas por las autoridades estatales y municipales. Informó para CN6 Noticias, Daniel Pérez. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.